El 25 de mayo de 1810 Sabemos lo que el 25 de mayo de 1810 significa, a veces nos preguntamos cuáles son los alcances de ese significado y hasta lo que nosotros podemos decir o lo que podemos señalar sobre esta fecha es que justamente marca un inicio de una trayectoria, de un camino. Y ese camino es el camino de la libertad. Es el camino de la libertad en un sentido político, en un sentido de emancipación y en un sentido de soberanía. Es la palabra libertad. Yo creo que un acontecimiento como el 25 de mayo y los acontecimientos que durante las primeras décadas del siglo XIX significaron el nacimiento de nuestro país, hay que permanentemente tenerlos presentes. Y yo creo que este rol, el rol de reflexión, de crítica, de debate, es un rol que tiene que dar la universidad. Es una función que tiene que dar la universidad. No podemos estar ajenos justamente a esta búsqueda de sentido y de significación. Solo así vamos a poder entender nuestro presente. Cada vez que llega esta fecha, el 25 de mayo de cada uno de los años, tratamos de festejar el comienzo de una acción libertadora y siempre me pregunto si realmente cuando llegamos a esta instancia, el 25 de mayo de 2017, después de 207 años de esa época, si hemos sabido honrar a estos patriotas con las acciones nuestras de cada día y en estos 200 años. Realmente es muy difícil entendernos, porque el camino que debería haber sido una línea recta en aquel momento cuando se pensó y se trazó el alineamiento, la verdad que ha sido un camino muy sinuoso y como yo siempre digo, nos ha tocado ir pasos hacia adelante, pero también hemos dado pasos hacia atrás. Hay momentos en nuestra historia donde hemos dado muchos pasos hacia adelante y hay momentos en los cuales también hemos dado pasos hacia atrás. Y hoy creo que estamos en una circunstancia de este tipo. Reflexionar sobre esto que se gestó allá el 25 de mayo y seis años después, el 9 de julio, como libertad y pensar si realmente hoy tenemos lo que en aquel momento los patriotas que hicieron, lo que nosotros hubiéramos deseado, la verdad que me parece que estamos muy lejos, sobre todo en un contexto actual. Siempre me gusta pensar en estas fechas, en que si bien hoy nos sentimos más argentinos, más patriotas, más llenos de emoción por la época, los otros 364 días del año realmente nos olvidamos, y la verdad no hacemos nada como para honrarlos. Nosotros como universidad, más allá de la función de enseñar a nuestros jóvenes las distintas carreras, más allá de crear el conocimiento a través de investigación, más allá de estar cerca de la comunidad y de promover el cambio de ella a través de la extensión, creo que también tenemos la obligación de forjar en nuestros chicos el hecho de ser ciudadanos íntegros y que sepan mejor que nosotros reflexionar sobre estas fechas y honrar a aquellos patriotas como nosotros no lo han podido hacer. Gracias. 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 Gracias.